Arrojito campesino Que recorres la montaña Si ves a esa linda flor Que vive allá en la quebrada Dile que mucho la quiero Que suya es tuítica mi alma Arrojito campesino Que pasas por su cabana Cuando se encuentre la noche De estrellas engalanadas Y esté plateando la luna A la dormida montaña Tú y yo iremos a Arrojito A darle una serenata A esa que causa mis penas A esa que es dueña de mi alma Arrojito campesino Quisiera que le llevara Sobre tus aguas tranquilas Mi corazón y mis ansias Hay quien pudiera arrojito Mirarse en sus ojos bello Donde la esperanza vive durmiendo Siempre durmiendo Cuando se encuentre la noche De estrellas engalanadas Y esté plateando la luna A la dormida montaña A la dormida montaña Tú y yo iremos a Arrojito A darle una serenata A esa que causa mis penas A esa que es dueña de mi alma A esa que causa mis penas A esa que es dueña de mi alma